Bienvenidas y bienvenidos a Contigo Televisión. Si llego tarde al trabajo por un accidente en el metro y acredito esta circunstancia mediante un justificante, ¿tengo que recuperar el tiempo perdido? Pilar responde a una de vuestras dudas mientras Laura nos trae la última hora sobre el Comité Intercentros de Carrefour, la vigencia del Convenio de Previsión Sanitaria Nacional y el primer Congreso de la Federación de Servicios Comisiones Obreras en Canarias. Además, os hablamos de la escandalosa situación que están sufriendo las plantillas de las mutuas. ¡Empezamos! Pues sí, en principio y salvo que en la empresa o en el sector exista un acuerdo que permita este tipo de incidencias, el justificante lo que acredita es que el retraso ha sido producido por una causa ajena a ti, pero ello no implica que no tengas que recuperar el tiempo que has llegado tarde a la empresa o bien que se ha descontado en tu recibo de salarios. El pasado 10 de marzo se reunían los y las representantes de Carrefour para constituir el Comité Intercentros de la empresa en España. Esta constitución no ha sido posible debido a las discrepancias a la hora de aplicar la ley electoral. Para comisiones obreras esta situación se debe al empeño tanto de la empresa como del resto de sindicatos de quitarle un representante a comisiones obreras en favor de UGT. La empresa Previsión Sanitaria Nacional trató de eliminar la vigencia del convenio denunciándolo y dejando que pasara un año y medio antes de convocar a la comisión negociadora. Ahora la Audiencia Nacional reconoce el derecho a la negociación colectiva al considerar que el convenio sigue vigente. El 29 de mayo de 2015 se celebrará el primer Congreso de la Federación de Servicios de Comisiones Obreras de Canarias. En este Congreso se elegirán sus órganos específicos de dirección, la Comisión Ejecutiva y la Secretaría General, además de la comisión específica que acudirá al Congreso Extraordinario de Comisiones de Canarias. Con este Congreso culmina el proceso de fusión entre FECOT y CONFIA. Gracias a la apuesta del sector asegurador de vincular las subidas salariales al crecimiento económico a través del PIB, la mayoría de sus plantillas verá incrementado su salario tanto en 2014 como en 2015. Sin embargo, más de 21.000 personas no notarán este incremento salarial. Para las plantillas de las mutuas, este es un capítulo más del calvario que comenzó en 2010 cuando sufrieron los recortes que se les aplicaron al personal laboral del sector público a pesar de pertenecer a empresas privadas reguladas por convenio colectivo. Desde el año 2007, en Comisiones Obreras veníamos alertando cómo una medida que en principio podía parecer inocua, como era la modificación de la ley de contratos del sector público, en la cual se incorporaba las mutuas como parte del sector público y estatal, podría afectar a las condiciones de trabajo y a las condiciones salariales. Lamentablemente, el tiempo nos ha dado la razón y desde el año 2010 en adelante, las plantillas de las mutuas han sido afectadas por una serie de recortes que a nuestro mundo de ver han sido injustos e ilegítimos. Creó una sensación de malestar, decepción, porque hay mucha falta de información, no entendemos por qué esa medida se tomó con nosotros, no es que veamos bien que se tenga que tomar con los funcionarios, pero bueno, nosotros trabajamos en una mutua, es una entidad privada y no nos dejaron regirnos por nuestro convenio propio o el convenio colectivo de mutuas y seguros, nos englobaron en el real decreto que salió en el 2010 y a día de hoy seguimos sin saber por qué nos englobaron ahí, si no somos, no pertenecemos al sector público. Una injusticia, sí señor, porque somos una empresa privada y como somos una empresa privada queremos que se nos trate como una empresa privada. En el caso de que se nos quiera tratar como una empresa pública habrá que hacerlo de otra manera, solamente nos tratan como una empresa pública para quitarnos el suelo, el dinero. Nos sentimos contraviados y agraviados, actualmente tenemos lo peor de los dos sectores, primero tenemos las reducciones salariales que en algunos casos ha llegado a ser de un 17% entre el 5% de la reducción general, el descuento de la paga y la no implementación del IPC desde el 2010, además no tenemos ni trienios ni quinquenios como el sector público, y encima nos pueden despedir sin ningún tipo de problemas por ser del sector privado. Además, mientras que los trabajadores del sector público este año cobrarán el 24,04% de la paga, el sector privado aún está por ver. Causa bastante malestar, porque no sabemos hasta cuándo vamos a seguir así. Es la pregunta que se hace todo el mundo, nos están recortando, pero ¿esto hasta cuándo va a ser? Claro, tampoco puedes decir, no tenemos ni idea, nadie lo sabe. Para el trabajador que no está metido o que no está informado a través de un sindicato de comisiones obreras, pues no se entera de nada y está perdido. Entonces, comisiones obreras hace una labor importantísima informando, sobre todo, informando a todos los trabajadores. Comisiones es un sindicato con mucha experiencia, tiene muchos afiliados, muchos trabajadores, y yo creo que se están involucrando bastante. De hecho, toda la información que nos llega es a través de los comunicados de comisiones. Todos los pasos que se están dando, los están dando ellos, o sea, están interponiendo demandas y todos los avances que se van sucediendo están informando a los trabajadores y es la única vía que tenemos de saber un poco cómo está el tema, o sea, cómo va. Nosotros hemos hecho muchas manifestaciones, hemos estado haciendo los viernes negros, que son los viernes todos los días salíamos a reivindicar en cada centro de trabajo, pues nuestras, estar en contra de este recorte y al final, pues quien te das cuenta que más lucha, que más está ahí, que más se le ve, es comisiones obreras. Sí, así ha sido. Cuando en el año 2010 se produce el recorte del 5% fuimos capaces de reaccionar de una manera rápida y recurrimos al defensor del pueblo para exigir que presentara un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el Real Decreto 8-2010. Después de esto recogimos más de 6.000 firmas y de 6.000 cartas que entregamos en el registro del Congreso de los Diputados y dirigidas al Presidente del Gobierno, solicitando que reconsiderara la inclusión y ese recorte para el personal de las mutuas. Posteriormente hemos hecho concentraciones de los trabajadores del sector, tanto ante el Congreso de los Diputados como ante la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social y hemos participado en diversas concentraciones, movilizaciones, huelgas generales y huelgas específicas que se han realizado en Madrid. Al margen de esta actuación de carácter sindical, hemos llevado a cabo una serie de medidas de carácter jurídicas que también se han desarrollado tanto ante la Audiencia Nacional como ante el Tribunal Supremo. En concreto hemos iniciado más de 100 procesos de reclamación de derechos para las plantillas de las mutuas, además de 5 procesos judiciales diferentes, como digo, ante la Audiencia Nacional como ante el Defensor del Pueblo. Y al margen de nuestra actividad sindical, de nuestra actividad jurídica, también hemos instado tanto a los grupos parlamentarios en el Congreso como a los grupos parlamentarios en el Senado para que durante la tramitación de la conocida como Ley de Mutua se incorporaran a ese texto algunas de las propuestas que hacíamos como organización sindical. Propuestas que son absolutamente legales y legítimas y que se basan exclusivamente en que la masa salarial que tenemos disponible se pueda repartir y se pueda distribuir a través de la negociación colectiva. Algo que está reconocido en el Estatuto de los Trabajadores para todos los trabajadores de este país y que se niega sistemáticamente a las plantillas de las mutuas. No hemos terminado, no hemos terminado. Nosotros hemos hecho todo lo que sindical, político, social y humanamente era posible, pero el trabajo no ha terminado. Nos queda por explorar otra faceta que es la de los tribunales europeos. Al final la negociación colectiva es un derecho que no solamente se reconoce en España, se reconoce también en Europa y nuestras asesorías jurídicas están trabajando para valorar la posibilidad o bien establecer una cuestión prejudicial en una posible futura demanda que interporgamos contra alguna mutua o bien una vez que finalice los procesos que quedan abiertos con la sentencia se hagan firmes en el Tribunal Supremo podamos incluso valorar la posibilidad de que algún trabajador haga un recurso contra el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Nosotros sabemos que tenemos muy difícil recuperar el 5%, que Comisiones está haciendo todo lo posible, que vamos a ir hasta donde haga falta, que vamos a ir a los tribunales europeos. Sabemos que eso lo tenemos muy difícil, aún así no perdemos la esperanza, porque si no se lucha no se consigue nada. Esto es una batalla que ni mucho menos ha terminado. Tenemos que luchar cada día y estar ahí, porque si no al final nos acaban, no sé, lo que nos van a acabar haciendo. Pero tenemos, sí, tenemos que luchar y tenemos que estar juntos, porque la unión hace la fuerza. Entonces, para superar todo esto, tenemos que arrimar todos el hombro. Y hasta aquí hemos llegado. La semana que viene hablaremos con Pilar Rato, Secretaria de Acción Sindical Internacional de Servicios Comisiones Obreras. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.